Hola, mi nombre es Marta y hace mucho tiempo que sufro de dolor de manos, me vuelve loca el dolor de manos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿de quién te estás queriendo defender de una manipulación de alguien? ¿Te estás tocando la rodilla? No. ¿Qué te estabas tocando? Me puse el zapato porque estaba sin zapato. Muñeca, ganglio siempre es la defensa, la defensa, la defensa, la defensa, ganglio es la defensa, para eso sirven los ganglios, para defender. Bueno, la muñeca representa todo lo que es la manipulación. No puedo defenderme de una manipulación y es la misma emoción que vivías en relación con el padre. En las manos representa el padre. ¿Para qué sirve el dolor de manos? Probablemente para no tender a lo mejor una mano a alguien porque quizás se la has tendido o quizás vos le tendiste una mano a alguien y ahora no te la tienden a vos. Puede ser como una especie de tendinitis de mano también, ¿eh? Entonces, la pregunta es esa. ¿Hace cuánto te duele la mano? Sí, empecé hace dos años. ¿Vos sos zurdo o derecha? Derecha. ¿Y es la mano más derecha? Sí, el ganglio estaba en la derecha. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro tuve. ¿Quién es tu mano derecha de tus hijos? ¿Y de quién sos vos mano derecha? ¿De quién fuiste mano derecha vos siempre? ¿En la familia? ¿En el trabajo? De todos. ¿En el trabajo? Si la mamá está bien, está contenta, todo el mamá está bien, está contenta. ¿Hace cuánto te duele la mano? Dos años. Dos años. ¿Y qué no podés hacer con la mano ahora, que antes hacías y ahora no? Yo me esfuerzo y trato de hacer todo. Pero me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Qué cosa más te gusta hacer y que te duele en ese momento? Soy libre, hacer todo, lo que hacía antes, trabajar. ¿De qué trabajabas? Soy contadora. ¿Y hace dos años viviste alguna situación de estrés que te has guardado en relación con eso? No. ¿Por qué estás tan segura y me decís no así? Porque no la viviste. Bueno. Mano, mano. Hace rato que mi profe de yoga me ayuda, me ayuda. Mano derecha. Mano derecha. Mano padre. La parte derecha es afectiva. Busca una situación afectiva en tu familia. Busca la pareja. Ahí están las cosas que nos guardamos. Es una desvalorización que estás viviendo en relación con el hacer. Con el hacer. ¿Quién no hace cosas? ¿Quién no te ayuda en algo? Y te lo estás guardando. A ver, dale, decime. ¿Quién no te ayuda? Aunque sí te ayuda, pero vos sentís que no, pero sí. Mano derecha. Afectivo. No estamos juzgando la situación. Estamos juzgando emociones. Es que yo estoy pensando lo que me estás preguntando. Sí. Y en estos últimos años yo me siento muy bien, muy tranquila. Te cuento una experiencia mía que a lo mejor te puede ayudar. A ver. No, vos te tiene que ayudar. Que bueno, que a lo mejor nos ayuda. A ver. No quisiera decirlo, pero tengo que decir que hace 25 años perdí un hijo. Sí. De 10 años. Sí, pero ¿qué? ¿Hace 25 años que te duele la mano? Por eso, pero a eso iba. No hace 25 años que me duele la mano. No, entonces no. No es eso. Eso puede ser otra cosa, pero no es. ¿Hay algún hijo por el cual te has preocupado hace dos años atrás de alguna enfermedad, algún accidente, has estado muy preocupado por alguno de tus hijos por algo? Pensá. Sí. Bien. Ahí ya te vino. Bien. A ver. Eso que te vino, decilo. Dale. Mi preocupación es un hijo que se va al exterior. Ah, bueno. Y cuando, ¿hace cuánto tiempo ya se fue? Sí. Y te viene la emoción. Eso es. Mano derecha. ¿Es tu mano derecha ese hijo? Ese hijo te ha ayudado mucho a vos. ¿Te ha ayudado o no te ha ayudado? Sí. Ahí está. Vino la emoción. Ya está. Y vino involuntariamente. Es eso. Es esa la preocupación que tengo. Hace dos años y tomó la decisión de... Claro. Aplausos. Aplausos. Aplausos.